Llega ya Angie Rigueiro con los deportes y el accidente de Mar Márquez en MotoGP. La información continúa en la web de Antena 3 Noticias y en los boletines de Ode Acero. Disfruten de la semana. Buenas noches. ¿Qué tal? Están muy buenas noches la que ha liado Márquez en el Gran Premio de Portugal. Si ayer todo eran alabanzas, hoy estas, claro, se han convertido en críticas. Por parte de sus rivales. Una maniobra temeraria del español acabó con él, también con el portugués. Y claro, Marc ha sido sancionado por ello. Si hay un nombre propio tras la victoria anoche de España ante Noruega es José Lu. A sus 32 años, que mañana es su cumpleaños por cierto, se estrenó en la selección nacional a lo grande. Marcando dos goles en un debut que jamás, ni en sus mejores sueños, hubiera imaginado. Así nos lo ha contado. Y menudo susto nos dio Draguisa Gudel anoche en Córdoba. En mitad del partido, el serbio cayó fulminado. De hecho, durante unos minutos se le paró el corazón, pero gracias a la rápida intervención de los médicos, volvió a recuperar la conciencia. Desde el hospital nos llegan buenas noticias. Pia Kramlin es junto a Judith Polgar, una de las grandes maestras internacionales en el mundo del ajedrez. Afincada desde hace años en nuestro país, esta sueca, podemos decir que lo ha ganado casi todo. Ahora se dedica a fomentar la práctica del deporte del tablero entre el público femenino para que de una vez por todas se iguale el número de practicantes entre hombres y mujeres. Pia Kramlin es junto a Judith Polgar, una de las grandes maestras internacionales en el mundo del ajedrez. Gracias por ver el video.